Futbolistas, ¿cómo están? Bienvenidos a este que es su canal. Yo soy Santiago Mayo y hoy les traigo un tema polémico, preocupante y todo, 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 todo lo que engloba el tema Raúl Jiménez, sí, uno de los futbolistas consentidos en la actualidad de México y del mundo, por supuesto los mexicanos en Europa, pero también la preocupante realidad que vive. Pasan los meses, las semanas y no se recupera. ¿Qué pasa con Raúl Jiménez? ¿Por qué esa opción para reforzar a México cuando ni siquiera juega en su equipo? ¿Qué ha dicho su técnico actual Nuno Espíritu Santo? Y también, ya sabemos por qué un delantero es tan importante y primordial de que pueda cabecear, ¿podría volver a hacerlo? Por primera vez nos preguntamos si deja el fútbol. Vamos dentro del bar con este tema de Raúl Alonso Jiménez, que no regresa a pesar de estar ya entrenando las palabras, los hechos, la verdad. Gracias por estar en otro video más con nosotros, futbolistas. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, con esas dos cosas eres parte de este canal y además, por supuesto, YouTube te avisa cada que subamos un nuevo video. Aquí están mis redes sociales y para los expertos tenemos esto. ¿Qué onda futbolistas? Espero que estén súper bien, yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video. La trivia de hoy es ¿Cuál es el mexicano con más goles en Europa en toda la historia? Opción a Raúl Jiménez. B. Javier Hernández. C. Hugo Sánchez. O la opción D. Carlos Vela. Que no se les olvide que yo regreso al final del video con la respuesta correcta, pero mientras, vamos con Santiago. Hoy les traigo una súper buena noticia, una súper promoción también, porque a mí me ha funcionado mucho. Vengo a platicarles de OneFootball, que es una aplicación donde encuentras toda, toda la información de fútbol de tu equipo favorito y de las ligas y torneos de todo el mundo. Fútbol, fútbol por todos lados. Es totalmente gratis y está disponible para Android y iOS. Puedes seguir a tu equipo y selección nacional de tu preferencia, seguir cualquier partido minuto a minuto, incluso puedes saber en qué fechas y horarios jugarán tus equipos favoritos. Con OneFootball te enterarás de las estadísticas de los jugadores que más te gustan y conocerás la alineación de un próximo partido. Yo ya la estoy usando OneFootball y les voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario el link para que descarguen la app y me cuentan abajo cómo les va. Pues nos metemos de lleno con el tema entonces, porque aparte hay rumores, no se acaban los rumores, ya que todos estamos inquietos, impacientes y la verdad un poco preocupados de lo que será el próximo paso. Y sobre todo, ¿cuándo será el próximo paso en la carrera de Raúl Alonso Jiménez en Europa? Después de ese mes de noviembre tan negro para él, donde sufrió la fractura de cráneo contra David Luiz. Y obviamente, pues no era motivo para el retiro, pero ahora se hablan otras cosas. Es un tema muy sensible porque Raúl Jiménez en el Wolverhampton, siempre, ya que desde que no está, han sido todas malas y su entrenador Nuno Espíritu Santo, que por cierto suena para el Tottenham, siempre que le preguntan de Raúl Jiménez trata el tema con tal delicadeza, de hecho demasiada delicadeza, que aumenta la preocupación. Esto dijo después de perder un 4-0 contra el Burnley, que dicho sea de paso, lo salvaron del descenso, ganándole 4-0 al Wolverhampton. Verán, si no extrañan a Raúl Jiménez. Pues Nuno Espíritu Santo mencionó, la verdad es que nada realmente ha cambiado, Raúl sigue trabajando muy duro, todos ven que está mejorando y está casi listo. Pero nos encontramos a la espera de que se le realice el siguiente examen y a conocer la decisión del cirujano, nuestro departamento médico, o sea el del equipo, Raúl, el jugador y yo. Creo que tenemos que sentarnos a crear un nuevo plan porque pensábamos que pronto se uniría a nosotros, pero hay que esperar y ser muy pacientes, dijo Nuno Espíritu Santo. Sigue diciendo que hay que esperar y esperar. Remató diciendo todavía tenemos el problema principal, el hueso, tenemos que respetar eso, es la razón por la que no permitimos que cabecee el balón. Sigue entrenando con su protección, como la de Peter Sech, el casco y somos muy cuidadosos porque todo eso se trata del hueso, no de su forma física. La realidad es que sigue mejorando, ojalá pronto tengamos autorización y se una al equipo al parejo. Somos positivos y es lo que más queremos, ya que, como lo dije antes, no puede golpear el balón con la cabeza. Un jugador que además es excelente rematador, que se lesionó haciendo eso intentando un remate de cabeza y que es un centro delantero. ¿Qué opinan? Los más recientes rumores aplican uno que increíblemente podría ser considerado como refuerzo de México para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El otro que va a la Juventus, equipo que ya lo buscó el mercado pasado, viajaron a Inglaterra, no lo pudieron conseguir por su precio estratosférico, pero ahí viene lo bueno. Por cierto, costaba 100 millones de euros, la Juve dijo 50 y te lo compro y el Wolverhampton no quiso y ahora tienen un capital, vamos a decir, parado. Raúl Jiménez no está contento con la Juve por no contratarlo, eso es inminente y obvio. Pero además, de acuerdo al informe de Team Italia, el cuadro de la Juventus busca un delantero, pero en esta ocasión tendrá dificultades. Todo por las decisiones de la gente de los directivos de pantalón largo que han manejado la institución muy mal. Team expuso que modificó el reglamento de la Liga de Italia. ¿Cómo es esto? ¿Qué afecta a Raúl Jiménez y qué afecta a la Juventus para fichar un delantero donde siempre ponen los candidatos y obviamente aparece el mexicano aunque esté lesionado? Si la Juve no se desafilia de manera oficial de la Superliga, que quisieron hacer Florentino Pérez y compañía, todo jugador que participe en esos equipos quedarán desafiliados de la Federación Italiana de Fútbol y no jugará la Serie A. El efecto dominó sacaría a Raúl Jiménez de la selección mexicana, que por el momento ni selección por lesión ni Juventus como rumor. Hasta que no emita un comunicado oficial a Juve de que está fuera de la Superliga, podrían ser desafiliados. No sería la primera vez, una vez por arreglo y amaño de partidos ya los sacaron de la Liga Italiana, los descendieron a la Serie B y luego fue lo que pasó. Pero, ¿crees que algún mexicano, en este caso el ejemplo de Raúl Jiménez, deba de jugar en estos equipos grandes que quisieron hacer su propia Liga? Déjalo aquí abajo en los comentarios si estás de acuerdo y si no, también. Fútbolistas, ya regresé y les traigo la respuesta a la trivia del día. La pregunta de hoy es, ¿cuál es el mexicano con más goles en Europa en toda la historia? Y la respuesta correcta es la opción C, Hugo Sánchez. El pentapichichi Hugo Sánchez es el máximo mexicano anotador en la historia del fútbol europeo con un total de 313 goles. Anotó 82 como jugador del Atlético de Madrid, 208 como merengue y 23 con el Rayo Vallecano. En el segundo lugar se encuentra Javier El Chicharito Hernández, quien marcó 127 goles muy por debajo de la cifra de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez es considerado por muchos el mejor jugador en toda la historia de México. Muchísimas felicidades a todos los que tuvieron la respuesta correcta. No olviden que yo los espero en mi canal que se llama Foodbites, también con contenido para los amantes del fútbol. Yo soy Bet Flares y los veo en el siguiente video. Gracias y felicidades a los que acertaron a la trivia. Por supuesto, son todos unos expertos futbaristas. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Aquí me puedes encontrar en todas mis redes sociales con ese usuario, ese Mayo Deportes. Gracias a nuestros dos últimos videos más virales en el tema de mexicanos en Europa. La actualidad, todo, todo, todo lo que deben saber en el mundo del fútbol. Hasta luego. Chao, chao.